La crisis económica, la hiperinflación y la situación política que atraviesan los venezolanos en este momento. Con nosotros está Daniel Sucher, especialista en finanzas internacionales, que llega al Centro Internacional de Noticias de C24. Daniel, bienvenido. Como siempre, muchas gracias Gustavo por la invitación y bueno, sí, unos momentos muy complicados en el país del sur. Bueno, fíjense que los ojos del mundo están puestos en la economía venezolana, en el plano político venezolano y parece que las perspectivas no son muy buenas para Venezuela en estos momentos. Bueno, quitando un poco la parte política que ya lo han cubierto bastante ustedes en el tema económico, bueno, Venezuela lleva una inercia de retroceso. Eso quiere decir que por los últimos cinco años presenta crecimientos negativos según todos los entes, digamos, evaluadores a nivel internacional, que empezando porque los números y las cifras son todas, son simplemente asunciones que se hacen. O sea, porque los números reales que debería estar sacando el Banco Central de Venezuela, lamentablemente no llegan a estos entes internacionales. Entonces, por eso que Banco Mundial, Fondo Monetario, algunos entes como la Cepal pueden estimar algún tipo de retroceso. Todos convergen en el retroceso, es difícil decir si es menos 18, menos 15, menos 4, porque lamentablemente las cifras son muy complicadas de recolectar. Fíjense que estaban viendo un informe que usted mismo presenta, me imagino, de un estudio reciente, donde hace referencia que en el 2003, por ejemplo, el Producto Interno Bruto Real de Venezuela estaba en 5.6 y que en el 2018 cierra en menos 15. No sé si esas cifras son las que están manejando. Bueno, son cifras, como acabo de decir, son cifras que determinan entes internacionales, en este caso es Fondo Monetario, un cuadro que casualmente en mi Facebook coloqué y compartí para todos los seguidores, que no solamente habla de Producto Interno Bruto, sino una gran cantidad de indicadores sociales y económicos en los cuales presentan deterioros en todos esos indicadores. ¿Qué es lo que está sucediendo, Gustavo? Ha sido la estrategia que ha utilizado el gobierno de turno, en este caso que viene a cumplir prácticamente 20 años en el gobierno y lamentablemente esas decisiones que han tomado en el punto de vista económico han surtido simplemente un retroceso en los números económicos. Estamos hablando de que el aparato productivo en Venezuela lamentablemente ya no existe, un control de precios muy, muy, muy fuerte. Una caída de la producción petrolera de 1.48. Bueno, la parte petrolera que es el indicador, digamos, es el producto de exportación, como digo yo, el segundo ahora, porque el primero es la fuga de cerebros que tenemos a lo largo y ancho de Latinoamérica, incluso en otras latitudes también vemos ya comunidades venezolanas muy fuertes. Bueno, el producto del petróleo, oro negro, sigue siendo Venezuela el país de mayor cantidad de reservas de este mineral. Entonces es por eso que es tan importante Venezuela. Pero en el caso de la producción ha bajado de 3 millones que en algún momento la Venezuela saudita en los años 70 logró coquetear. Lamentablemente hoy está por debajo de 1.400.000. Y no ha sido por recortes de OPEP, ha sido simplemente por la mala gestión que se ha tenido en las plantas. Por fallas en lo que es la producción. Fallas, se ha dejado de hacer mantenimientos correctivos, mantenimientos preventivos. Bueno, una gran cantidad de situaciones que han pasado en las plantas gasíferas y petroleras de Venezuela. Y bueno, ya ha llevado a que Venezuela baje a este nivel de 1.400.000 cuando en algún momento, como acabo de mencionar, estuvo cercano a los 3 millones. ¿Y cómo se explica que sea uno de los países con mayor reservas comprobadas de petróleo, pero que tenga estos problemas de producción actualmente? Bueno, lamentablemente existe una ideología, porque al final las decisiones políticas repercuten en lo social y repercuten en lo económico. Lamentablemente las decisiones que se han tomado en los últimos años y ya en los periodos donde el Nicolás Maduro, que es el presidente, digamos, sucesor a Hugo Chávez, intensifica todavía esa ideología. Entonces, lamentablemente el aparato productivo, no solamente petrolero, sino del resto de la economía de Venezuela, se ve totalmente golpeado. Hoy, lamentablemente, esa inflación que se refleja a 10 millones por ciento, vuelvo y repito, son números de estimación, porque tampoco está el número oficial del indicador de inflación, viene a darse por una gran escasez de productos que hay en los anaqueles de los supermercados, abastecedores y minisúpers, digamos así, en Venezuela. Y, por supuesto, la gran liquidez, la inyección de dinero que se da de forma inorgánica, vemos hace 10 días un incremento del 300 por ciento del salario mínimo. Eso nunca ha sucedido, a menos que estés en un escenario totalmente hiperinflacionario. Eso te iba a preguntar, la hiperinflación también, el escenario de la hiperinflación también afecta lo que sería el futuro venezolano. Bueno, por eso empezamos... ¿Está afectando el bolsillo ya? No, por eso, es más, para hacer un número rápido, hoy, lunes, estamos viendo que ese 300 por ciento, ya menos 22 por ciento vale la moneda. Obviamente, ha habido una incertidumbre muy grande con lo que está sucediendo a nivel político en Venezuela y, obviamente, la presión internacional. Pero, desde el punto de vista monetario, ya ese 300 por ciento ya iría por 250. ¿Por qué? Porque ya ha habido una devaluación muy fuerte a nivel de mercado, digamos, cambiario. ¿Y cómo queda el país con noticias como que, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos ha asegurado, a través del senador Marco Rubio, han confirmado que las cuentas del Banco Central de Venezuela y las cuentas que tiene Venezuela, por ejemplo, en los Estados Unidos, ahora van a ser solamente o podrán ser solamente manejadas por el presidente encargado Juan Guaidó? Bueno, en este caso, obviamente, existe un tema político, fuera de lo económico, que, si bien es cierto, el, digamos, el gobierno de los Estados Unidos está apoyando al señor Juan Guaidó y poniendo a su disposición las cuentas, obviamente va a ser muy difícil que el presidente Nicolás Maduro, que ahora no sabemos si es presidente o no presidente, obviamente por una gran cantidad de convergencias y discusiones que se tienen hoy en la palestra, lo que está claro es que al no tener claro quién va a manejar las finanzas de Venezuela, el que sale perdiendo es el país Venezuela. Porque si hay que hacer algo en la economía de Venezuela es inyectar el dinero para que se pueda dar, por supuesto, no solamente ayuda humanitaria, sino la ayuda a las empresas que todavía quedan en Venezuela y aquellas que quieran decidir seguir o retornar para seguir haciendo ese dinero que en algún momento se hacía. Estamos hablando que ese dinero se hace a través de la producción, la producción significa la apuesta de productos y servicios a la postre de todos los venezolanos, que lamentablemente hoy la palabra escasez es mucho más fuerte que lo que se llama productividad o producción. Daniel, entonces un futuro gobierno luego de esta transición, de esta situación que está planteada en Venezuela, parece que tiene la tarea muy difícil. Bueno, la tarea siempre va a ser difícil en un escenario donde tienes más de 27 mil homicidios, donde tienes las ciudades más violentas del mundo, el top 10, prácticamente tres que quedan en Venezuela, todavía tienes una situación social que tienes, según las estimaciones de Banco Mundial y la Cepal, más del 65% de las personas están en proveza extrema, entonces sigue siendo una tarea muy retadora, no solamente para el presidente que quede o que haya transición en este momento, sino que de cualquier ministro de Economía, ministro de Planificación, va a tenerla muy alto. Hay que agarrar, reactivar todo el aparato productivo en Venezuela y de ahí esperar 4, 5, hasta 7 años para que se pueda ir generando esa confianza, porque es uno de la noche a la mañana que todo el dinero va a llegar o todo el dinero se va a ir, es simplemente paso al paso, hay que darle tiempo al tiempo para empezar a dar. Si lamentablemente las decisiones que se tomaron en los últimos 20 años llevó a que este barco a llevar a esta, digamos prácticamente se fue a la deriva en el punto de vista económico, porque así los indicadores lo mencionan, hay que llegar, dar un golpe de timón, ir a la estrategia mejor, que lo saque de ese momento, porque no es la correcta, simplemente es la mejor que lo pueda reactivar. Y a partir de ahí ya los indicadores deberían estar a mediano y largo plazo mejorando. No es lo que me gustaría compartir con mis seguidores en mi Facebook, de que ese gráfico que estás utilizando, que habla sobre puros indicadores, estamos hablando del índice de corrupción, estamos hablando de la inflación, estamos hablando de la fuga de cerebros, son todos indicadores que lamentablemente ensucian mucho más la situación que hoy vemos en este bello país, que en algún momento fue pilar y puntal de desarrollo en los años 70, en los años 80, y que hoy en día 40, 45 años después estamos analizándolo desde el punto de vista totalmente negativo. Muchas gracias Daniel. Daniel Sucher, especialista en finanzas internacionales, hoy conversando con nosotros sobre esta crisis y el impacto también de la economía en Venezuela. Amigos, vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias acá en CD24.